Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Rubio. Rubén es licenciado en Historia y ha publicado varios trabajos sobre la arqueología del paisaje y sobre el mundo funerario en la edad media. En la actualidad se encuentra realizando la tesis doctoral sobre la protohistoria e época romana en el alto siglo. Investigación en cuyo marco ha dirigido varias prospecciones y excavaciones en diferentes yacimientos arqueológicos de Villalina y de Palacios del Sino. Bueno Rubén, tienda con la obra. Muy bien, gracias Félix. Gracias a todos. Creo que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Gracias a todos, gracias por la asistencia, gracias al Ayuntamiento de Villablino por organizar la Universidad Popular y por haberme invitado y sobre todo a Félix Suárez como organizador. Esta es la tercera edición de la Universidad Popular en la que participo. La primera fue en el año 2015, hace ya seis años, y era cuando prácticamente estaba comenzando con mi tesis doctoral. Teníamos ya una serie de bagaje, digamos, de excavaciones y prospecciones que habíamos hecho en el marco de un proyecto, el proyecto de excavación y puesta en valor de la Zamora y la Muela, pero digamos que en ese momento prácticamente estaba comenzando con lo que era mi tesis doctoral y ahora mismo, seis años después, estoy finalizando la tesis doctoral y digamos que es como cerrar el círculo de todo lo que es la trayectoria investigadora que hemos realizado en el Alto Sil, tanto en la comarca de la Ciana, sobre todo como en tanto el municipio de Palacios del Sil. Bien, el título de la charla en esta ocasión es de sociedades castreñas a comunidades tributarias, la Edad del Hierro y el Período Romano en el Alto Sil, que quizás es un título un tanto pretencioso para lo que va a ser la charla, en el sentido de que analizar el tránsito de sociedades castreñas a comunidades tributarias sería entrar en cuestiones sociales de un cálado antropológico, que bueno, no voy a entrar tan en detalle en eso, pero al menos el título quería que reflejara una cuestión y es que en el periodo que vamos a analizar, que es aproximadamente unos 1300 años, entre el siglo VIII a.C. y el siglo V d.C. aproximadamente, se produce este tránsito, esta transformación, desde sociedades castreñas, es decir, los grupos que habitan en los castros, que vivían, que construían, que fundaron estos asentamientos y vivieron en ellos, durante la Edad del Hierro, es decir, estos ocho siglos, entre el siglo VIII a.C., que es cuando surgen los primeros castros, hasta la dominación romana, el castro constituye la única forma de asentamiento y esto es muy importante para definir las sociedades castreñas, es decir, los habitantes, las poblaciones locales que habitan en los castros son sociedades castreñas en cuanto que solo habitan en los castros, es decir, no existe otro tipo de asentamiento, no existen asentamientos en llano, abiertos, sin defensas naturales, más cercanos a la vega, tipo caseríos, granjas, es decir, el poblamiento se limita, se circunscribe al castro y esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista social, por cuanto que son sociedades autárquicas, autosuficientes, que no tienen jerarquización ni en el interior de los castros, entre los diferentes miembros de la comunidad, ni entre distintos castros, es decir, no hay unos castros más importantes que otros, sí que los hay que tienen más población o menos población, pero funcionalmente son todos equivalentes, sin embargo, esto, esta situación, se rompe en época romana, tras la conquista, siguen existiendo los castros en cuanto a que asentamientos, pero ahora ya comparten en las redes de poblamiento con otro tipo de asentamientos, asentamientos en llano, lo que os decía, tipo granjas, caseríos, otro tipo de asentamientos que ya no son castreños, de forma que las sociedades, incluso siguiendo habitando una parte de las comunidades locales en los castros, ya no son sociedades castreñas, en cuanto que ese marco social de referencia que constituía el castro como modelo único, ahora ha desaparecido y han pasado a ser sociedades tributarias en las que los romanos, tras la conquista, establecen un sistema administrativo basado en las quiritates, que son organizaciones administrativas que lo que buscaban era básicamente convertirse en células de fiscalidad, es decir, servir para la captación de tributos, de tal forma que estas comunidades ya no únicamente, digamos, que desarrollan su actividad en función del autoabastecimiento, sino que tienen que generar un excedente para pagar al fisco romano. Este excedente, en el caso de las zonas mineras, este tributo, perdón, se realizaba en parte en forma de trabajo en las propias minas de oro. Bien, he hecho esta contextualización, a ver si puedo, vamos a pasar un poco ya al contenido, digamos, de lo que son los objetivos de la tesis doctoral, que es en la que se enmarca todo el trabajo de campo que hemos venido realizando, este planteamiento de la investigación, vemos aquí el marco geográfico, lo que es la cuenca alta del río SIL, incluyendo los municipios de Palacios del SIL y Villablino de forma íntegra, y la parte occidental, es decir, la que drena en dirección al río SIL, la parte occidental de Cabrillanes y de Murias de Paredes. El objetivo es analizar, estudiar los paisajes antiguos del Alto SIL, entre, como decía, entre el siglo VIII antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, a lo largo de unos 1300 años, es decir, un periodo en el que, evidentemente, tienen lugar grandes transformaciones sociales. Y el objetivo, precisamente, es analizar esos cambios sociales y la estructura social y territorial que podemos inferir, que podemos deducir a partir del registro material, a partir de lo que nos encontramos en nuestras prospecciones y en las excavaciones de los yacimientos. Aquí, en este mapa, vienen los puntos, son los yacimientos que hemos intervenido en forma de excavaciones arqueológicas. Bien, como os digo, la tesis de Astorral se enmarca dentro de la corriente arqueológica que se denomina arqueología del paisaje. Para la arqueología del paisaje, los paisajes son el resultado de la interacción de las comunidades humanas, de los grupos humanos con el medio ambiente, con su entorno. Es decir, el paisaje no es algo estático, sino que es algo que fluye, es algo que está en continua modificación, de hecho, hasta nuestros días, evidentemente. Y, por lo tanto, analizando los paisajes, podemos reconstruir, ya que son fruto de la interacción del hombre con su entorno, podemos entresacar datos, información, de las sociedades del pasado que realizaron, que dejaron esas huellas en el paisaje. Bien, para ello, los mecanismos de la investigación que hemos seguido son, en primer lugar, realizar una prospección arqueológica, es decir, tratar de obtener un catálogo de todos los yacimientos, en este caso, de la Edad del Hierro, de época prehistórica y de época romana en la zona de estudio. A partir de ese catálogo, de ese inventario, realizar excavaciones arqueológicas en lugares que hemos seleccionado para obtener una información más detallada, más intensiva y, por último, en el marco del carácter multidisciplinar que caracteriza la arqueología del paisaje, pues realizar a partir de otras ciencias que en este caso son complementarias de la arqueología, como puede ser la paleobotánica, análisis arqueométricos, en este caso, por ejemplo, es especialmente importante la palinología porque nos permite extraer a partir de muestras de sedimento, de muestras de tierra que vamos localizando en cada uno de los estratos de las excavaciones, esas muestras de sedimento contienen polen que al ser analizado nos permite reconstruir cómo era la vegetación en ese momento concreto al que se refiere ese estrato de tierra. Es decir, si estamos excavando un estrato romano dentro de un yacimiento, el polen que contiene ese estrato nos va a hablar de cómo era la vegetación en el entorno del yacimiento en esa época concreta y, por lo tanto, eso nos permite y nos da una gran cantidad de información sobre las dinámicas antrópicas, es decir, sobre la acción del hombre sobre su entorno. Cuestiones como deforestación, tala de bosques o ampliación de claros para pastos o el tipo de cultivos que tenían, todas estas cuestiones dejan su reflejo en el registro arqueológico en forma de polen. Bien, me hubiera gustado mucho presentar aquí esos datos pero, lamentablemente, debido a la pandemia, se encuentran actualmente en estudio por parte de un equipo del CSIC, el equipo de arqueobiología del CSIC y aún tenemos que esperar para obtener los resultados. Yo os digo que son cruciales, son muy importantes para conocer las dinámicas de antropización en todo el abanico cronológico que hemos contemplado en nuestra investigación. Y luego, al hablar de análisis arqueométricos, me refiero también, por ejemplo, a cuestiones como los análisis de pastas cerámicas, es decir, a partir de pequeños fragmentos de las cerámicas se machacan y luego se polvo esa tierrilla resultante de la pasta con la que se elaboró la cerámica, siendo analizada nos permite reconstruir la tecnología, es decir, cuestiones tecnológicas sobre cómo se elaboró, cómo fue el proceso de elaboración de la cerámica y, por lo tanto, reconstruyendo esos procesos, no solo los procesos tecnológicos, sino también la procedencia de las pastas, es decir, nos permite saber si una cerámica concreta se realizó en el mismo yacimiento o su entorno o bien procedía de otras zonas lejanas y, por lo tanto, había unos intercambios comerciales. Bien, todo esto nos permite también obtener información sobre la sociedad, que es en el fondo, como digo aquí debajo, en esta diapositiva, el análisis de las sociedades del pasado, que es nuestro objetivo final. Para ello, como os digo, desde el año 2015 hemos realizado un intenso trabajo de campo, empezando por una prospección arqueológica y aquí veis, bueno, las diferentes intervenciones que se han venido realizando y la financiación, las instituciones que han colaborado en su financiación. Veis, desde las excavaciones que hicimos en el año 2016 en Cabeza del Castro en Palacios y en el Castro de Orayo hasta el año 2019 todas las intervenciones que se han venido haciendo. financiadas principalmente por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y por la Diputación de León a través del Instituto Leones de Cultura en el caso de la campaña que se realizó en el año 2019. En este punto me gustaría dejar patente mi agradecimiento muy especialmente a los ayuntamientos de Palacios del Sil y Villablino porque, como veis aquí, en el año 2015 la prospección se realizó sin ningún tipo de financiación y las excavaciones, las primeras excavaciones, las del año 2016 se realizaron también sin financiación y si pudieron llevarse a cabo y digamos que sentar la primera base para lo que luego fueron las campañas siguientes fue gracias a que los ayuntamientos de Villablino y de Palacios del Sil colaboraron con la cesión de trabajadores, máquina retroexcavadora cuando fue necesario, vehículos todoterreno, es decir, colaboraron decisivamente para que estas intervenciones, estas excavaciones para que la investigación pudiera salir adelante y también la asociación de amigos de Sierra Pambley que organizó este primer año y luego ya años sucesivos campos de trabajo con voluntarios locales de varios pueblos de la Ciana principalmente para que estos voluntarios pudieran trabajar y en alguna intervención de forma muy decisiva, sobre todo estoy acordándome ahora de en el año 2017 la excavación en El Otero al lado de Rabanal de Arriba donde gracias a los voluntarios a los actuales también le tengo que agradecer mucho esa colaboración pues pudimos sacar adelante las excavaciones. Como veis ya en el año 2019 fue la traca final con excavaciones en La Muela que se realizaron durante tres años en el marco de campos de trabajo financiados por el INJUVE de la Junta de Castilla y León y promovidos por el Ayuntamiento de Villablino que me parece que Félix va a dar una charla sobre ese tema y bueno pues excavaciones en Orallo Castro Mariel y en otra serie de yacimientos también en el municipio de Palacios del Sino. Comenzando ya por los resultados de las excavaciones voy a empezar por el Castro de la Zamora que si bien la intervención que se realizó no forma parte específicamente de mi tesis fue una excavación que se realizó con anterioridad en el año 2013 en el marco del proyecto de puesta en valor de los asentamientos castreños pero digamos que son datos que evidentemente voy a integrar en mi tesis doctoral en mi investigación y nos permite contextualizar el resto de datos de las excavaciones de los otros castros. Bien, aquí en el Castro de la Zamora entre el año 2009 y el año 2013 se llevaron a cabo sobre todo en el 2013 se hicieron siete sondeos y un área que es hoy en día visitable porque se restauró se consolidó la muralla para un total de casi 300 metros cuadrados y lo que pudimos ver es una ocupación que arranca en torno al siglo octavo antes de Cristo y se prolonga hasta el siglo tercero antes de Cristo es decir durante la primera y la primera mitad la primera edad del hierro y la primera mitad de la segunda edad del hierro estas ocupaciones se ven reflejadas en tres momentos distintos de ocupación sucesivos cada uno relacionado con una estructura defensiva aquí a la izquierda donde estoy señalando con el cursor vemos en la zona noroeste del Castro de la Muela esta zona es la que hoy en día se puede visitar en el Castro de la Zamora perdón en la zona noroeste vemos esta primera muralla asociada a la primera fase de ocupación en el siglo octavo asociada a esta muralla se recuperaron en hoyos en estructuras excavadas sobre el focalo rocoso algunas de ellas eran hoyos de poste de construcciones de material perecedero pero otras eran silos eran almacenes de granos subterráneos bueno pues a partir de las semillas carbonizadas que se recuperaron en esos almacenes subterráneos evidentemente las semillas se almacenaron con el objeto de en un momento recuperarlas pero posiblemente a consecuencia de un incendio se desecharon y quedaron en esos agujeros en esos silos subterráneos quedaron carbonizadas los análisis nos han revelado que esas semillas eran de haba y de trigo y de panizo es decir en estos momentos en torno al siglo octavo séptimo antes de Cristo sabemos que se cultivaban ya estas especies que además según los datos aportados por los investigadores que hicieron el análisis de estas muestras lo que reflejan es una complementariedad entre cultivos es decir que posibilitaban tener una doble cosecha y así minimizaban riesgos es decir si una de las cosechas salía mal a lo largo del año tendrían otra para poder hacer frente a eventualidades como la pérdida de una cosecha pues estos restos son los correspondientes a la primera fase la más antigua en el Castro de la Zamora en la segunda fase se asocia a una segunda línea de muralla que implicó una reorganización del poblado es esta que vemos aquí a la derecha y la que vemos en esta fotografía en la parte de abajo asociada como vemos aquí con unas escaleras que correspondería a los siglos 6-5 antes de Cristo y ya una última etapa del Castro con una nueva remodelación que es esta última muralla que vemos aquí este último tramo de muralla que correspondería ya a momentos de la segunda edad del día en el año 2009 además se habían realizado pequeños sondeos en la zona opuesta del Castro es decir en la zona sureste donde habíamos localizado otro pequeño lienzo de muralla por lo tanto hemos podido reconstruir todo el perímetro de la zona alta de la Zamora lo que se conoce como Acrópolis que estaría rodeado de murallas estaría amurallado bien en cuanto al registro material a las piezas arqueológicas que hemos hallado son realmente escasas para la amplitud del área la superficie que se excavó son principalmente cerámicas a mano prehistóricas de esta época proto histórica en torno a los siglos octavo y tercero antes de Cristo que son a pesar de este abanico cronológico que abarca la ocupación del Castro las piezas son muy homogéneas a lo largo de toda la secuencia es decir la forma de hacer cerámica se mantuvo más o menos homogénea constante entre el siglo octavo y el siglo tercero antes de Cristo estos fragmentos de aquí arriba son enlucido de barro son revocos de las estructuras las cabañas de material perecedero es decir que se construían con postes de madera con un entrelazado de ramas y ese entrelazado de ramas se revestía se enlucía con barro y aquí tenemos varios fragmentos con las improntas es decir con los negativos de esas ramas o de esos postes que formaban parte de las cabañas y luego bueno industria lítica también algunos percutores estoy escuchando hay algo no sé si alguien puede cerrar el micro alguna pequeña pieza de bronce y un cuchillo afalcatado de hierro un cuchillo afalcatado de hierro como os decía que conserva en la zona de la empuñadura no sé si veis aquí se distingue un poco en la fotografía fragmentos de hueso es decir en una empuñadura de hueso el cuchillo afalcatado se llama de esta manera porque tiene la hoja curva del mismo modo que las falcatas estas espadas ibéricas y en este caso son piezas una pieza que estaría correspondería a la fase final del castro de la Zamora ya de una fase de la segunda edad de hierro bien realizando ya el castro de la Muela el castro de la Muela es el yacimiento mejor conocido porque es el que más se ha excavado más amplitud es el que durante más años hemos estado investigando y todas las intervenciones aparte de otras intervenciones que se venían realizando ya de antiguo desde los años 70 por un equipo de la Universidad de Salamanca digamos que nos ha permitido obtener una información bastante precisa sobre las fases de ocupación una ocupación que arrancaría a finales de la edad del hierro es decir un poco antes de la conquista romana en torno a finales del siglo II o durante el siglo I antes de Cristo tuvo una ocupación especialmente relevante intensa en época romana altoimperial siglos I o II después de Cristo y se abandona en torno a finales del siglo II y posteriormente tras aproximadamente dos o tres siglos en los que está abandonado se vuelve a ocupar en época visigoda más o menos en época alto medieval perdón en torno a los siglos VI, VII o quizás VIII no podemos precisar muy bien esta última ocupación porque los restos que tenemos de ellas son escasos y no nos permiten digamos que no nos ofrecen cronologías muy precisas aquí tenemos el emplazamiento de la muela con el plano con las zonas excavadas hasta el año 2019 y en cuanto a las estructuras las correspondientes al origen digamos origen astur origen prerromano del castro tenemos la muralla de módulos que es esta muralla que tiene una anchura de unos dos metros y que cerraría el castro por el sur la muralla de módulos como sabéis es un tipo de construcción que se considera identitaria del pueblo astur pero del pueblo astur transmontano es decir solo se conocen ejemplos de este tipo de cerramientos formados por tramos distintos por eso se llama de módulos vemos aquí en la fotografía uno de los contactos entre los distintos módulos como os digo es una construcción típica del pueblo astur de la segunda edad del hierro a partir del siglo cuarto antes de cristo y de hecho el castro de la mueda junto con el castro de chano en el valle de fornela constituyen los ejemplos más meridionales situados más al sur dentro de todo el conjunto de murallas de módulos que se conocen bien y en cuanto a las estructuras de hábitat vemos zócalos de de piedra de cabañas que en el mismo caso que la zamora también teníamos algún caso de zócalos de mampostería de cabañas que luego tendrían alzados de madera y de ramaje bien en cuanto a la época romana se produce a la llegada de los romanos los romanos encontraron una pequeña aldea de la población indígena astur y lo que hicieron fue remodelarla por completo empezando por la muralla esta muralla de módulos se creó un último tramo de 30 metros de longitud por 7 metros de anchura es decir una construcción que podemos definir como monumental que lo que buscaba era un efecto epatante un efecto de causar admiración es decir es una estructura que sobrepasa por completo cualquier voluntad meramente defensiva es decir es algo que buscaba un efecto escénico posiblemente como materialización del poder de Roma es decir como expresión de esa superioridad de Roma frente a las poblaciones locales incluso es una estructura que podría haber tenido tener en cuenta que generaría una plataforma superior de en torno a los 200 metros cuadrados la parte superior de la muralla en esos 200 metros cuadrados quizás a modo de hipótesis podría haber servido como espacio de ceremonias comunales de ritos quizás relacionados con la cohesión del grupo como se ha se ha documentado en otros castros sobre todo en Asturias en castros como el Chao San Martín o Coaña se han visto en el caso del Chao San Martín una plaza y en el caso de Coaña algo parecido a lo que vemos en la muela más pequeño es decir una estructura fortificada que formaba una especie de podio de cierta amplitud donde podrían desarrollarse este tipo de reuniones o de ceremonias bien vemos aquí esta estructura por su límite oriental perdón que es donde se situaría la entrada en época romana y las escaleras adosadas por el interior y luego todo un conjunto edilicio que es lo que también se puede ver hoy en día en el Castro de la Muela integrado por construcciones tanto ortogonales rectangulares como otras circulares si es muy importante es destacado que todas las construcciones circulares que hemos detectado en el Castro de la Muela de época romana tienen un patrón siguen un mismo patrón de en torno a los 6 metros de diámetro es decir son construcciones que parece que seguían una misma pauta no es eran construcciones digamos que surgían de una forma anárquica con distintos tamaños sino que parece que todas estaban fijadas o sometidas a un mismo patrón y por último las estructuras de esta última fase que os digo de época posiblemente visiboda es lo que vemos en esta fotografía que vemos que en esta época más tardía del Castro se ciega la entrada de época romana se cierra es decir la entrada monumental ancha parece que en este momento quizás porque querían que la entrada al poblado fuera más estrecha quizás para que fuera más defendible o para impedir un acceso tan fácil lo que hacen es cerrarlo con una muralla rectilínea y parece que un bastión al interior a la vez que se construye un murete que sobre la escalera y que por lo tanto está amortizando la subida a las escaleras la subida a la muralla y esto también nos está hablando del cambio de funcionalidad del cambio total que se ha producido en el Castro porque las estructuras que se habían construido en época alto imperial ya carecían de sentido se construyen otras nuevas en función de los nuevos intereses de esta época visigona bien en cuanto a los materiales son más abundantes que los del Castro de la Zamora pero aún así siguen siendo relativamente escasos en función de la superficie que se ha excavado tenemos desde cerámica de tradición indígena que son estas piezas que es la cerámica que se seguía haciendo a la manera o al gusto prerromano pero ya bajo la dominación romana y con la introducción del torno alfabrero sabéis que en época prerromana las cerámicas se realizaban a mano o a torneta con torno lento y que ya en época romana alto imperial es cuando se introduce el torno rápido bien pues lo que vemos son piezas con estos tonos grisáceos o negruzcos con tratamientos y decoraciones bruñidas similares a las prerromanas a las que se hacían en época prerromana pero ahora ya hechas con la ayuda del torno y luego bueno además de esta cerámica pues tenemos las producciones típicamente romanas como es la terra sigilata estas producciones rojicias elaboradas en la península ibérica pero también terra sigilata de fabricación sudgálica es decir esta pequeña pieza que tenemos aquí fue elaborada en el sur de la Galia hay en total unos 5 o 6 fragmentos de cerámica sudgálica cuya cronología es anterior a la cerámica a la terra sigilata hispánica es decir esta cerámica nos está hablando de unas cronologías de entorno a mediados o un poco antes de mediados del siglo I después de Cristo es decir un poco después de la conquista tenemos también cerámica de paredes finas que se llama que son unos pequeños vasos en este caso esta pequeña pieza que fue elaborada en Mérida y tenemos otra serie de piezas más abundantes hechas en los alfares de Melgar de Tera en el norte de la actual provincia de Zamora que era un centro productor muy importante para todo el noroeste de producción de este tipo de cerámicas tenemos también bueno vemos otros bordes de ollas de cerámica de tradición indígena vidrio que también es una importante innovación de época romana aquí tenemos un cuchillo de hierro también de época romana y una de las pocas piezas de la ocupación visiboda o tardía alto medieval que es esta placa de barro que se encuentra actualmente en el Museo de León en los fondos del Museo de León decorada a bisel y que parece tener sus paralelos no muchos pero en la zona sur de la península ibérica y en esta época tardo antigua digamos de finales del imperio romano y inicios de la alta edad media bien como no tenemos otras muestras de otras piezas que nos establezcan dataciones de finales del imperio romano como podría ser la terra sigilata tardía que es muy abundante en yacimientos de los siglos tres cuarto tres cuatro suponemos que en esta época el yacimiento estuvo abandonado y no se reocupa hasta ya quizás más bien los siglos seis siete pero como digo de forma todavía bastante dudosa y he dejado para el final dos piezas muy importantes por dos razones por la cronología que aportan y por las implicaciones sociales o funcionales digamos en cuanto al Castro de la Muela las dos aparecieron en la compañía en el campo de trabajo de la Muela del año 2019 y vemos aquí una cerámica vidriada romana esta es alto imperial estas piezas son muy raras y para ello basta solo saber que es el tercer yacimiento en toda la provincia de León en el que aparecen este tipo de piezas y los otros dos son Astorga y León es decir dos ciudades cuyo origen fueron campamentos romanos ampliando el foco a todo el ámbito castreño del noroeste es también el tercer Castro en el que aparece solo por detrás después ya se conocían en la Campa Torres en Gijón y en el Chao San Martín en la Cuenca del Navia que son también castros para los que se defiende la presencia de contingentes militares incluso este tipo de piezas han aparecido también en los campamentos romanos de Herrera de Pisuerga y de Petabonium en Rosinos de Vidriales al norte de Zamora bien con todo esto lo que quiero es contextualizar los lugares de aparición de las cerámicas vidriadas y es que son siempre contextos militares es decir esta pieza nos ofrece que veis bueno con este vidriado verde al exterior vidriado melado al interior con estos motivos florales lo que nos ofrece es una pista muy importante sobre la posible presencia de contingentes militares en la muela en un momento relativamente temprano después de la conquista quizás a partir del año 30 más o menos la tercera a la cuarta década de nuestra era y evidentemente esta presencia militar tiene que estar relacionada con la puesta en explotación de las minas de oro es decir como las personas las autoridades ingenieros etcétera que ponían en marcha desde un punto de vista técnico las explotaciones de oro eran personas que estaban integradas en el ejército y aquí lo que tenemos es una evidencia de esta presencia del ejército romano de contingentes militares en el castro de la muela también tiene la particularidad esta pieza de que bueno las cerámicas vidriadas comenzaron a fabricarse en Asia Menor pero en concreto esta pieza luego se fueron extendiendo posteriormente varios talleres por todo el Mediterráneo y en concreto esta pieza lamentablemente le falta este trocito del medio porque no pudimos encontrarlo son varios trozos que hemos conseguido pegar ya el trabajo de laboratorio pero esta pieza en concreto parece que es de fabricación centro-itálica porque en la pasta aquí no se aprecia pero en lo que es la fractura de la pieza tiene partículas que parecen ser partículas volcánicas es decir restos minerales volcánicos y esto es exclusivo de las zonas de fabricación de las piezas vidriadas es exclusivo de la zona del lacio del centro de la península itálica y la época de fabricación nos vuelve a remitir a esta primera mitad del siglo I después de Cristo es decir un momento relativamente inmediatamente después de la conquista romana y esta moneda de aquí es un denario de Tiberio es una pieza de plata un denario que también tiene la particularidad de que se utilizaba como moneda de pago oficial al ejército en concreto esta pieza se fabricó en la ceca de Lourdes-Dounum que es la actual Lyon en Francia y como digo se utilizaba como moneda de pago oficial al ejército lo que hace lo que viene a ratificar un poco la idea esta que os comentaba en relación con la cerámica vidriada de la presencia de contingentes militares en el Castro de la Muela en este caso el reinado de Tiberio también nos ofrece la valoración cronológica de en torno a los años 20 o 30 me parece que Tiberio reinó hasta el año 37 después de Cristo pues nos ofrece esta cronología muy temprana dentro de lo que es la fase de dominación romana bien el Castro de Orallo es digamos un Castro que nos remite más al patrón que hemos visto en la Zamora en cuanto a su ocupación es decir parece que es un Castro estrictamente prerromano aquí realizamos dos campañas en los años 2016 y 2019 como veis es un pequeño promontorio lo conocéis está enfrente del Pozo Calderón en la carretera que sube a Orallo al lado del cauce del río de Orallo y es un pequeño promontorio que desde el punto de vista del emplazamiento no tiene nada que ver con la Zamora la Zamora se sitúa es un cerro muy destacado con una gran visibilidad y sin embargo el cerro donde se emplaza el Castro de Orallo está más cerca de la vega y parece que deja entrever una mayor voluntad por una explotación de lo que era la vega del valle no tanto un control territorial a larga distancia o una gran voluntad de individualizarse del entorno por situarse en emplazamientos muy destacados que por ejemplo aquí podrían haber buscado en cualquiera de las laderas de los alrededores sino que lo que buscan es un pequeño promontorio en el fondo del valle digamos bien aquí lo que lo que lo que hemos documentado es una ocupación a través de de las cerámicas que hemos localizado y también los análisis de carbono 14 que hemos realizado una ocupación que arranca también en el siglo octavo antes de Cristo es decir más o menos este Castro se funda de forma paralela al Castro de la Zamora y en un momento en el que están surgiendo a nivel de todo el noroeste de la península ibérica incluyendo Asturias en noroeste de León Galicia norte de Portugal es un momento en la transición entre el bronce final y la primera del hierro en el que surgen en un periodo de tiempo muy corto surge un gran número de castros y como os digo en pocas décadas pasan a convertirse no solo en el modelo de poblamiento más habitual sino en el exclusivo y digamos que el reflejo de este proceso en el Alto Sil en las comarcas de la Ciana y en Palacios lo vemos en que surgen veremos también como el Castro de Salientes es un poco posterior pero también de la primera de la del hierro pero al menos el Castro de Orayo y el de la Zamora parece que son coetáneos a varios de los castros más antiguos que se conocen que son los que se fundan en el siglo octavo antes de Cristo bien lo que tenemos aquí es una muralla impresionante esta imagen de abajo a la izquierda es la ortofotografía realizada a partir de la campaña que hicimos en el año 2016 y que ya en 2019 se amplió hacia el sur lo que tenemos es una estructura inmediata al foso una estructura defensiva el foso es lo que vemos aquí entre los árboles en el extremo norte del Castro es decir está la muralla y justo después la caída hacia el foso y la muralla tiene una anchura de 6 metros lo cual también quizás podríamos afirmar algo parecido a lo que decíamos antes para el Castro de la Muela que eran esos 7 metros de anchura en este caso son 6 pero en este caso claro la particularidad es que esta muralla es 700 años más antigua que la muralla de la Muela que la ampliación romana de la muralla de la Muela 700 años más antigua y de un momento en el que estaban comenzando a fundarse los primeros castros es decir la presencia de esta muralla tan monumental pues viene a incidir sobre este carácter que se viene subrayando desde hace tiempo de las murallas no como elementos exclusivamente defensivos sino también relacionados con la cohesión con la identidad del grupo en cuanto que un grupo humano cuando decidía fundar un castro la primera acción que acometían era delimitar el espacio que querían habitar el espacio que iba a ser ocupado por el caserío lo construían la muralla como una forma de cohesionar el grupo de identidad grupal es decir de diferenciar al grupo que se va a situar intramuros dentro de las murallas de todo lo demás de todo el exterior que es el resto del mundo digamos que un poco ahí está la cosmovisión de los castros ese grupo que se sintúa al interior y que se autoorganiza se autoabastece frente al resto de grupos al resto de castros de los alrededores bien como vemos en dirección sur se estrecha ya para continuar por el flanco oriental del yacimiento se estrecha es decir ya no es esta muralla de 6 metros sino que tiene algo menos no sabemos cuánto menos porque en el caso de la parte más estrecha no pudimos excavar la parte exterior y por lo tanto no sabemos que anchura tiene pero bueno sabemos que la muralla es estrecha quizás algo parecido a lo que sucede en la muela lo que pasa es que ya os digo que en la muela la diferencia de anchura se debe a la remodelación de época romana sin embargo esta estructura es en conjunto unitaria fundada construida en el siglo VIII bien y como elementos de hábitat pues tenemos solo algún hoyo de poste que es lo que vemos aquí y un posible pavimento de lajas de pavimento un empedrado digamos aquí están las muestras estos intervalos son los que nos ofrecen las muestras de carbono 14 que enviamos a datar en el laboratorio de Poznan en Polonia las dataciones de carbono 14 como sabéis tienen una serie de problemáticas es decir no nos ofrecen una fecha concreta nos ofrecen una edad convencional que por ejemplo en este caso son 2.555 años before present que se dice antes del presente pero luego es necesario calibrarlas es decir es necesario un proceso de interpretación y en todo caso nunca nos ofrece en sí misma no nos ofrece una fecha fija sino un intervalo que en este caso por ejemplo el intervalo de esta fecha de esta muestra es entre el 800 y el 600 antes de Cristo y está un poco más reciente tiene una pequeña probabilidad más antigua pero digamos que el grueso de la probabilidad es ya entre el 600 y el 400 es decir más a comienzos de la segunda edad del hierro pero como digo las dataciones de carbono 14 no es que no solo no nos ofrecen una fecha absoluta en sí mismas sino que luego es necesaria un proceso de interpretación por parte del arqueólogo es decir lo que nos da la fecha de carbono 14 es el momento en el que se murió la muestra que mandamos a datar y por lo tanto en el momento en el que empieza a perder este elemento el carbono 14 pero lo que tiene que interpretar el arqueólogo es como esa muestra en este caso son todo muestras de vida corta que se llaman es decir no porque establecen menos distorsiones como pueden ser frutos semillas o elementos vegetales de vida corta por ejemplo no grandes robles que pueden tener hasta varios siglos de vida porque eso nos puede establecer distorsiones entonces en este caso lo que os comentaba es que es el arqueólogo el que tiene que interpretar cómo ese carbón pasó a formar parte de ese estrato e interpretar si eso nos da una datación de ese estrato o nos puede dar una datación posterior es decir que el estrato no es de ese momento sino que puede haberse formado posteriormente e integrar elementos que ya existían en el entorno fruto de procesos que no tienen que ser necesariamente antrópicos que es lo que posteriormente os explicaré en el Castro en cabeza del Castro en Palacios que es lo que nos pasó que una de las fechas una de las dataciones nos dio una fecha bastante más antigua de lo que hemos detectado en la ocupación del Castro a partir de las cerámicas que hemos hecho pero bueno las cerámicas que hemos documentado son cerámicas muy parecidas las que hemos recogido cerámicas muy parecidas a las de la Zamora pero con la particularidad que vemos aquí en la imagen del medio de estos bordes estos labios impresos decorados con líneas impresas que son decoraciones típicas de la cuenca del Duero de la zona central de la cuenca del Duero del horizonte del Soto de Medinilla es decir que parece que aquí estamos viendo influencias de la primera edad del hierro y de la zona meseteña y luego aparte pues hemos encontrado también alguna escoria industrialítica con afiladores pulidores etcétera en cuanto al Castro Mariel creo que voy un poco lento así que voy a ir dándome un poco más deprisa Castro Mariel es un pequeño asentamiento que se sitúa en la caída en uno de los ramales que cae desde el Cotonidio en dirección al Pico de las Águilas y luego desciende hacia la actual zona donde está la escombrera y bueno el lavadero de carbón la fontaniecha bueno pues esa cresta que desciende que realmente es un espacio muy exiguo bastante abrupto pues en un pequeño rellano de esa ladera es donde se decidió construir un pequeño Castro también de la edad del hierro como hemos documentado a partir de las excavaciones que realizamos en el año 2019 lo que pudimos ver en Castro Mariel pues aquí veis en esta imagen lo que es el entorno del yacimiento un poco más arriba del Castro desde lo que sería un poco por debajo del Pico de las Águilas con el entorno aquí lo que se ve enfrente es el Castro de la Zamora esto me parece que es por aquí estaría Sosa Robles y aquí debajo el Castro de la Zamora es decir se sintúa muy próximo al Castro de la Zamora y lo que hemos documentado es una muralla que conserva la impresionante altitud de tres metros es decir estamos en una zona prácticamente a 1400 metros de altitud unos 1370 y en esta zona tan recóndita tan abrupta se conserva tres metros de alzado de muralla como veis aquí en esta imagen esta fotografía de aquí me gusta mucho porque aquí estoy yo abajo rascando intentando buscar el final de la muralla y aquí arriba a la derecha un colega mío un compañero que está cribando la tierra para tratar de encontrar restos de cerámicas o alguna pieza que nos pudiera orientar sobre el momento de ocupación del Castro aquí no sé si lo veis vosotros pero en esta fotografía arriba a la derecha lo que se ve es el Pico Cotonillo y como veis la estratigrafía el perfil resultante es todo absolutamente van puestos bloques y lajas de pizarra y de esquisto que se derrumbaron de la propia estructura es decir si se conservan tres metros de alzado es porque el propio derrumbe de la parte superior de la estructura posibilitó hizo de contención de la parte más baja y posibilitó que se conservaran esos tres metros de alza lamentablemente el sondeo era tan pequeño y al tener que ir dejando escalones por ir profundizando tanto en el terreno pues lo que pudimos excavar es lo que veis aquí en esta imagen del terreno por debajo del derrumbe pues fue aproximadamente no llega a dos metros cuadrados y no encontramos ningún tipo de pieza arqueológica ni cerámicas solo estos dos clavos que veis aquí que son dos clavos que aparecieron en la parte superior del derrumbe y que podrían ser de época digamos moderna o contemporánea no necesariamente antiguos pero lo que sí que pudimos es recoger dos muestras de dos pequeños carbones de estos niveles que se situaban por debajo del derrumbe es decir de los niveles de ocupación y nos dieron estas dataciones de carbono 14 que veis aquí una de inicios de la segunda edad del hierro en torno al 400-200 antes de Cristo y una más antigua lo que pasa es que al ser dos dataciones pertenecientes a un mismo estrato lo que tenemos que quedarnos es con la datación más temprana por lo tanto este estrato posiblemente correspondería a estos momentos iniciales de la segunda edad del hierro lo cual no obsta para que quizás el otro carbón datado lo que nos esté es evidenciando un posible origen anterior del Castro pero digamos que más dudoso en todo caso lo que parece confirmarse es que se trata de un Castro pre-romano fundado en época anterior a la llegada de los romanos y como veis aquí esta foto esta es la imagen del sitio antes de que empezaran los trabajos de excavación es decir lo que se veía era un túmulo un cúmulo de bloques de piedra que lo que era era el derrumbe de la propia estructura es un yacimiento muy interesante que no tiene nada que ver por ejemplo con el caso de la Zamora que tiene una extensión cercana en torno a las 2 hectáreas y media sin embargo aquí estamos hablando de un yacimiento que siendo generosos tendría 0,2 hectáreas es decir un yacimiento que lo que es la zona delimitada por la muralla posiblemente no cabrían más de 10 15 casas por lo tanto estamos viendo un poblado que probablemente en algún periodo en algún momento fue coetáneo a la Zamora en algún periodo de la vida de ambos castros pero que no tiene nada que ver desde el punto de vista del emplazamiento de las condiciones de la extensión etc. Cabeza del Castro ya os comentaba se sitúa al lado del yacimiento de la localidad de Palacios del Sil en la confluencia el arroyo que baja del río Pedroso la confluencia con el Sil y en este caso también realizamos dos campañas de excavación en el año 16 y 18 y lo que hemos documentado es un yacimiento exclusivamente de época romana altimperial de los siglos I y II después de Cristo en este caso los dos sondeos que realizamos permitieron documentar un pequeño tramo de la muralla de la zona más alta del Castro y luego un espacio de las viviendas al interior con estas construcciones con zócalo de piedra en torno a un metro de alzado de piedra y sobre ese zócalo de piedra se dispondría unas paredes de tapial es decir de tierra y esto lo sabemos por la composición de los derrumbes es decir ese tapial esa tierra amarillenta ocre pasó a formar parte de los derrumbes y nos permiten conocer cómo serían esos alzados que por cierto también es la misma técnica constructiva de las construcciones de época alto imperial de la muela y como veis pues pavimentos con estas lajas de piedra estas calles enlosadas y las cubiertas serían de losas de pizarra clavadas con clavos de hierro al armazón de madera y esto también lo sabemos porque hemos encontrado algunas de estas pizarras con las perforaciones y en algún caso incluso con el clavo de hierro junto con la pizarra vemos aquí esta imagen corresponde al final de la última campaña de excavación que se realizó con estos muretes que no serían muros de casas sino de aterrazamientos la superficie de cabeza del castro presenta bastante pendiente y lo que tuvieron que hacer en época romana los romanos para crear plataformas horizontales sobre las que construir fue crear estos aterrazamientos mediante muretes y rellenos de tierra la cultura material es similar a la de la época de época romana en el castro de la muela con terra sigilata cerámica de tradición indígena esto es un molino barquiforme un molino de vaivén esto es un ponderal un pondus de piedra arenisca bueno algunas piezas metálicas y como os digo las dos dataciones de carbono 14 de las cuales nos debemos quedar con la segunda que es la que remite a esta época romana siglos 1 o 2 después de cristo mientras que la otra que parece que se centra entre el 400 y el 200 antes de cristo inicios de la segunda edad del hierro es lo que os digo de la problemática del carbono 14 porque formaba parte de un relleno que no remite al proceso de ocupación del castro sino quizás a procesos incendios quizás incendios naturales con anterioridad a la ocupación humana del enclaro bien el castro de Salientes que es el último de los castros al que vamos a hacer referencia se trata de un pequeño espolón inmediato a la localidad de Salientes donde la excavación realizada en el año 2018 realizamos tres sondeos y lo que pudimos ver fue un yacimiento muy arrasado con estructuras muy mal conservadas pero que tanto las piezas de cerámica que aparecieron piezas de cerámica y otro tipo de hallazgos como las dataciones de carbono 14 nos ha permitido de nuevo centrarlo centrar la ocupación de este castro en la edad del hierro entre el siglo 7 y el siglo 3 aproximadamente es decir una ocupación que se puede paralelizar a la de la Zamora quizás no tan antigua no del siglo 8 sino del siglo 7 pero con esta perduración hasta inicios de la segunda edad del hierro en este caso como veis las estructuras que hemos documentado son estos muretes muy arrasados alguna estructura subterránea posiblemente silos o almacenes subterráneos y un posible parapeto o terraplén que delimitaría el castro al menos en una parte de su perímetro con estos restos de carbones que remiten a procesos de combustión y unas cerámicas que vemos aquí muy expresivas de nuevo cerámicas realizadas a mano con los labios y los bordes decorados con la particularidad en este caso de aparecer piezas relacionadas con actividades metalúrgicas que son estas que vemos aquí a la derecha un posible fragmento de un molde para elaborar una pieza de metálica quizás tipo caldero y esto parece corresponder a un crisol la pasta cerámica se encuentra parcialmente vitrificada y parece corresponder a un crisol junto con piezas de bronce que vemos aquí una fusayola de piedra que se utilizaba para labores de hilado y luego estas dos fotografías de la parte superior de la imagen son piezas descontextualizadas que nos dejaron amablemente nos prestaron vecinos de la localidad de Salientes para su estudio y que son piezas muy significativas y que remiten a un periodo de ocupación ligeramente posterior a lo que hemos detectado en la excavación son también piezas prerromanas pero de finales del siglo II o ya del siglo I antes de Cristo y son piezas foráneas estamos viendo aquí si veis el cursor estas cerámicas anaranjadas con decoración pintada con motivos geométricos son las típicas cerámicas celtibéricas propias de la cultura d'Axea de los pueblos celtibéricos y estas otras piezas también esto es un pie de vaso trípode esta cerámica tan negruzca tan brillante se denomina cerámicas de imitación de vasos argentios porque se considera que lo que trataban era de imitar copas de plata que existían en ese entonces por lo tanto buscaban una copa de plata evidentemente tendría un carácter de jerarquía un carácter de 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 estatus social que se buscaba imitar con estas piezas también decoradas y dotadas de ese lustre de ese pulido de ese bruñido muy intenso bien como os digo parece que estas piezas son son muy difíciles de contextualizar con los datos de la excavación porque parecen remitir a un periodo ligeramente posterior y son piezas muy muy significativas como como os digo bien ya eh pensando de los lugares de hábitat a los lugares de explotación económica hemos realizado intervenciones arqueológicas en otros tres yacimientos que son lugares relacionados con la minería de oro en primer lugar en la balsa de Locha Doiro que me imagino que muchos la conocéis está situada en el camino que sube a la braña de Brañadurria veis en esta fotografía correspondiente al vuelo americano me parece que es el vuelo B en los años 50 como se ve por aquí en la zona inferior de la imagen la llegada del canal que alimentaría la balsa que la balsa se sitúa en esta zona y la balsa serviría para explotar el terreno situado inmediatamente por debajo que es el arroyo que actualmente aproximadamente desemboca desagua cerca de lo que es el tranque del pantano de Villablino bueno pues esa zona sería explotada mediante esta balsa y este canal que alimenta y que hoy en día solo se puede ver si miráis los montes de Villablino aproximadamente en esta imagen todas estas montañas se ven aproximadamente en esta época del año cuando quedan restos de nieve en las montañas se ven esas líneas horizontales que nos están marcando la existencia de los canales que alimentaban las distintas balsas los distintos depósitos aquí vemos la balsa la zona donde se realizó la excavación y aquí vemos la trinchera en este caso se hizo no manualmente sino con una máquina retroexcavadora porque su objetivo era documentar la estratigrafía es decir los distintos estratos resultado del proceso de construcción de la balsa en este caso vemos el terraplén de delimitación y aquí se situaría lo que es el vaso es decir la cuenca de depósito del agua y a partir del dibujo del registro de la estratigrafía donde vemos aquí en la fotografía los distintos estratos obtener muestras de sedimento para mandar analizar para obtener esa información paleobotánica esa información sobre la vegetación del entorno y también obtener dataciones de carbono 14 en este caso a partir de la unidad 106 que es la que se dató que se corresponde con este nivel negruzco que vemos aquí en esta imagen que sería el nivel previo a la llegada de los romanos es decir era el nivel original de la ladera y por eso es tan negruzco tiene tanto componente orgánico por el humus y por la materia vegetal característica de lo que es la superficie el suelo del terreno de la ladera y que fue es esta línea que vemos aquí en el dibujo y que fue cortada por este corte que es esta otra línea que es el corte que realizaron los romanos sobre la ladera original para crear la balsa bien pues este nivel previo a la construcción de la balsa el carbono 14 nos ofrece una flecha del siglo 1 antes de Cristo que por lo tanto es coherente con un suelo cuya formación fue anterior a la llegada de los romanos y la puesta en explotación de esta balsa que posiblemente tendría lugar durante los siglos 1 y 2 después de Cristo bien en el año 2019 realizamos también una pequeña intervención sobre un canal el canal de la Cantarina la fuente Cantarina sabéis que se sitúa en la cabecera del valle de la Brañina muy cerca de la Cantarina hay un canal que alimentaba que llevaba el agua desde la zona desde la vertiente norte del pico Nevadín en dirección a la cabecera del valle del valle de Brañadurria que era la zona donde se explotaba era la zona donde se pretendía excavar el terreno y para ello atravesaba el valle de la Brañina con un canal y el alto que creo que recibe el nombre de alto de Trasmundo no sé si alguien me corregirá creo que se denomina el alto de Trasmundo que es el que comunica el valle de la Brañina con el de Brañadurria era atravesado por un túnel es decir este canal no les daba la cota de la surgencia de agua la cota de captación de agua no les daba para atravesar para llegar a la cota de la baguada del paso entre los dos valles y lo que hicieron fue construir un túnel de unos 30 40 metros de longitud para alimentar a la balsa que se situaba ya en la cabecera de Brañadurria y donde soltaban el agua para excavar el terreno de la Braña de Rabanal de abajo bien pues como os digo lo que realizamos fue un pequeño sondeo para comprobar las características de este canal y vemos aquí el murete de construcción el murete de construcción de aguas y la intervención realizada sobre el zócalo rocoso sobre la roca pizarrosa creando una superficie horizontal uniforme que es por donde circulaba el agua y en los rellenos de tierra que vemos aquí en el fondo vemos unos rellenos un sedimento de granulometría muy fina muy limosos de composición grisácea muy similares al relleno que también veíamos que también pudimos documentar en la balsa de Locha Doiro y que estos rellenos son fruto de la decantación del material que era transportado por el agua es decir son niveles son estratos que se forman por el paso continuado del agua y la decantación de los materiales que arrastra y por último la balsa del Portillín Céspedal en Salientes se trata de una pequeña balsa que se sitúa prácticamente en la zona de contacto entre el valle de Salientes y el de Vivero es decir el alto del Portillín es el que separa ambos valles pues esta balsa se sitúa un poco por debajo en dirección a Salientes y aquí de nuevo excavamos una balsa incluyendo la delimitación el terraplén de delimitación y la parte interna con la particularidad lo veis aquí en el dibujo que lo que documentamos fue la presencia de este murete que parece que es un murete de mampostería que en ningún momento iba a ser visto sino que estaba concebido para simplemente para reformar para reforzar perdón el terraplén de tierra que delimitaba y que servía para contener las aguas y como veis aquí estas distintas cárcavas que se observan son las zonas de explotación de las minas del Portillín Céspedal bien también en este caso el objetivo ya ha sido mandar muestras de sedimento de distintos estratos para obtener esta reconstrucción de la vegetación del entorno de la balsa y bien ya estoy finalizando voy a trasmar aquí todo lo que he venido diciendo en forma de cronograma con la cronología de los distintos yacimientos es decir veis aquí pues desde el bronce final primera del llorro y segunda época romana alto imperial y bajo imperial y alta edad media época visigoda veis estos castros que hemos ido viendo que se fundaron en torno al siglo octavo la zamora orallo salientes que se fundó un poco después y que parece perdurar al igual que la zamora hasta inicios de la segunda edad del hierro y mariel que también como os decía tenemos constatado una ocupación de la segunda edad del hierro de inicios pero un posible origen quizás en la primera siempre hay que tener estos hay que tomar estos datos como provisionales es decir estos son datos de las zonas que nosotros hemos excavado y de los datos que nosotros hemos podido recoger es decir no obstá para que quizás el castro de la zamora si seguimos excavándolo pudiera tener una ocupación hasta el siglo I antes de Cristo o la muela quizás pueda documentarse un origen un poco anterior en este caso los datos que estamos viendo son los de las ocupaciones que hemos constatado bien tenemos la ocupación de la muela con este origen prerromano y esta ocupación más importante de época altoimperial y esta posible reocupación tardía y por último tanto cabeza del castro en palacios como la balsa del ochadoiro con estas cronologías de época romana altoimperial bien a partir de este de este cronograma podemos observar unas pautas primero la fundación de varios castros a inicios de la primera edad del hierro que como os decía es un hecho en sí mismo importante porque en toda la provincia de León no se conocen tantos castros no se conocen excesivos castros con un origen tan antiguo en torno al siglo octavo antes de cristo de hecho la zona de las médulas o otros castros también conocidos como el castro de chano remiten ya a momentos de la segunda edad del hierro en el caso de los castros preromanos a momentos ya de la segunda edad del hierro por lo tanto la constatación de estas cuatro ocupaciones preromanas cinco si incluimos el origen del castro de la muela pues ya es un hecho destacado en sí mismo en el panorama arqueológico de la provincia de León luego una cuestión muy importante que me gustaría comentaros también es este cambio que parece observarse en los siglos dos uno antes de cristo es decir vemos que en estos momentos finales de la edad del hierro antes de la llegada de los romanos parece que sucede algo estos castros que veíamos que se ocupaban de repente no sabemos si se abandonan o al menos nosotros en nuestras excavaciones no hemos documentado no hemos recogido datos que hagan referencia a esta época en concreto salvo en el caso de la muela es decir parece que lo que estamos viendo siempre con las debidas precauciones evidentemente porque tenemos una muestra muy sesgada lo que estamos viendo es que se abandonan varios castros y que parece que la población se concentra en un único castro que es el de la muela que es un castro que es el que se encontrarían los romanos a su llegada bien este proceso recientes investigaciones a nivel de todo el noroeste de la península ibérica lo que están lo que parecen ver es que a partir de finales del siglo II bueno a partir de las actividades de un general romano que se llamaba décimo junio bruto el galaico a partir del año 138 a.C. desarrolla una serie de campañas bélicas en la zona que se corresponde con el actual norte de Portugal y sur de Galicia es decir el límite de la cultura castreña del noroeste ¿cuál pudo ser el resultado cuál parece que fue el resultado de esas campañas que como os digo no fueron una guerra oficial de conquista como si fue las guerras asturcántabras de finales del siglo I a.C. esto eran incursiones acciones bélicas que lo que trataban era granjearse por parte de los generales romanos ascender en granjearse digamos prestigio en su carrera dentro del mundo romano mediante acciones bélicas que también establecían un tributo para las poblaciones locales bien estas acciones sobre los castros de estas zonas que os digo norte de Galicia y sur perdón sur de Galicia y norte de Portugal también en la zona noroeste de Zamora lo que pudo es acabar derivando acabar provocando transformaciones en estas sociedades castreñas segmentarias que veíamos estas sociedades sin diferenciaciones internas con castros todos muy homogéneos de en torno a una dos hectáreas o incluso menos de extensión y la consecuencia más palpable desde un punto de vista arqueológico de este proceso es el surgimiento de grandes castros me imagino que os sonará San Cibrián de Las Montemocinho otra serie de castros en la zona de Zamora el Castro de las Labradas en Arrabalde que es posible que fueran lugares en los que se concentra población que anteriormente habitaba otros castros este proceso acaba rompiendo como con este modelo con la estructura social y provoca cambios que quizás no solo por el surgimiento de grandes castros sino porque comienzan a surgir pequeños asentamientos en llano que veíamos que no existían durante toda la Edad del Hierro pues en estos momentos finales vuelven a surgir asentamientos en llano no fortificados y bueno otros elementos como las estatuas de Guerrero que lo que parecen reflejar es que se están produciendo transformaciones sociales y bueno todo esto viene al caso de que en el Alto Sil quizás estos acontecimientos pudieron tener ya reflejo en el sentido de un eco lejano de que ya por el sur y por el suroeste existía una potencia colonizadora los romanos que estaban extendiéndose hacia el norte sobre todo en la zona como os digo en la zona más occidental en la zona de Galicia y quizás esto provocara ciertas transformaciones en las sociedades locales que pudieron implicar el abandono de unos castros y el surgimiento de otros bien esto es solo una hipótesis que deberá ser contrastada en futuros trabajos y bien ya para acabar pues simplemente algunas cuestiones en torno a las sociedades como os decía las sociedades castreñas segmentarias que habitaban los castros cuyas formas de vida parecen muy homogéneas a lo largo de toda la edad del hierro estos cambios estructurales que parece que se detectan a partir del siglo II a.C. y los elementos materiales que reflejan diferencias de jerarquización interna son exclusivamente los vemos exclusivamente en época romana altoimperial esas cerámica el vidrio esas cerámica la cerámica vidriada fundamentalmente lo que están reflejando es ya la existencia por primera vez desde hace muchos siglos de diferencias sociales de jerarquización social el cambio de escala social, política y económica que implicó la presencia romana sobre todo se refleja en la necesidad del pago de tributos y que por lo tanto las comunidades locales ya se encuadran en un modelo macroeconómico de escala global no de escala estrictamente global que era el que habían tenido hasta ese momento y por último simplemente pues una reflexión que es lo que sucede tras el abandono de las minas de oro en el siglo II después de Cristo parece que se abandonan todos los poblados con esta pequeña fase de reocupación de la muela pero no solo en el alto sil sino a nivel generalizado en todas las zonas mineras parece que a finales del siglo II no por digamos por el agotamiento no porque dejaran de ser rentables las minas en sí mismas sino por cambios a nivel macroeconómico en el imperio romano dejó de ser rentable el enorme esfuerzo que requería extraer el oro y por lo tanto se abandonaron las minas y en consecuencia se abandonaron los poblados en altura los castros en cuyo seno vivía la población que trabajaba en las minas bien ¿qué sucede a partir de ese momento? pues es una pregunta muy interesante pero de muy difícil respuesta porque la mayor parte de los castros no nos ofrece datos sobre estos momentos del siglo III-IV después de Cristo sí que vemos en el alto sil piezas o elementos descontextualizados como puede ser un broche de cinturón de los siglos IV-V que parece de procedencia del norte de la Galia que se encontró hace años en Palacios del Sil o por ejemplo el tesorillo que todos recordaréis de Villarino del Sil que es un tesorillo de monedas las ocultaciones remiten a épocas de inestabilidad pues en este caso también que ha sido datado a finales del siglo IV o más bien principios del siglo V es decir en esta época bajo imperial pero como os digo son elementos descontextualizados pero en ningún momento fases de ocupación que hayamos documentado en asentamientos y bien creo que ya por esto es suficiente y muchas gracias por vuestra atención no sé si en este momento cualquier pregunta que tengáis o alguna consideración que queráis hacer dudas o pues lo resolveré o lo comentaré sin ningún problema voy a dar la luz no sé Félix si tienes que hacer algún comentario en principio nada el que el que quiera hablar que levante la mano simplemente active el micro y que hable Julio perdona pero ya que te estoy viendo no sé si tienes tú algún comentario o alguna sugerencia pues no no ahora ya no no ando por ahí buscando montes y estoy acabado Rubén ¿a qué crees que se debe la falta un poco de materiales que se han encontrado en las diferentes excavaciones? Bueno puede ser por diferentes razones en el caso de los castros prerromanos es muy posible que utilizaran no solo dentro de los ajuares domésticos utilizaran no solo cerámica sino también piezas de madera es decir cuencos o platos otro tipo de recipientes de madera evidentemente la madera se descompone y no deja rastro a no ser que se haya carbonizado incluso así es muy difícil reconocer si formaba parte de alguno de estos recipientes pero por un lado puede ser por eso por otro lado desde un punto de vista arqueológico los que se conocen como procesos post-deposicionales cuando un castro cuando un yacimiento cualquiera se abandona de forma repentina y los pobladores tienen que salir pitando por decirlo coloquialmente todos los elementos que tenían consigo se quedan donde estaban en las casas en los suelos de las calles etcétera por ejemplo es lo que ha pasado en el Chao San Martín el Chao San Martín si lo conocéis y si no os invito a visitarlo es un yacimiento para el que se defiende además es muy interesante respecto al Castro de la Muela porque tienen muchas similitudes es más antiguo el castro del Chao San Martín pero lo que es la ocupación romana parece que es muy similar y parece que se abandonó también en el siglo II después de Cristo pero en este caso sus investigadores defienden que por un terremoto es decir un terremoto provocó el desplome de los edificios y sus pobladores pues se ve que ya no tuvieron interés en reocuparlo en restablecer las casas etcétera ¿cuál es la consecuencia de eso desde un punto de vista arqueológico? que en las excavaciones aparecen cantidad de materiales sin embargo en otros casos como quizás es lo que sucede en los castros que acabamos de ver si es un abandono paulatino es decir si van abandonando familias si van quedando cada vez menos pobladores y el abandono como digo no es repentino sino prolongado a lo largo de los años de las décadas etcétera se van reutilizando las piezas o quizás se tiran en basureros como modo de gestión de basuras pero digamos que no quedan in situ y esto para nosotros los arqueólogos pues es un gran problema porque tenemos mucha menos información sin embargo yacimientos o digamos que el caso paradigmático es el de Pompeya evidentemente Pompeya es un yacimiento que quedó fosilizado en ese mismo momento y por lo tanto es una joya desde el punto de vista de que ha dejado es como una fotografía de un momento concreto mientras que los yacimientos arqueológicos en líneas generales responden a un proceso de abandono reocupaciones posteriores modificaciones debido a ocupaciones en otras fases que van borrando las evidencias de ocupaciones previas entonces como digo en los castros de la Ciana en muchos de ellos sobre todo el caso más exagerado es el de la Zamora que realmente para toda la superficie intervenida ha entregado muy pocos elementos de cerámica etcétera puede ser por eso porque su abandono se produjo voluntariamente y de forma prolongada de forma no repentina no por algún acontecimiento bélico o por cualquier tipo de acontecimiento que les obligara a irse rápidamente yo en el caso de la muela los que somos de colombinas pues era nuestro lugar de juego y de búsqueda de tesoros y de espadas sobre todo las espadas que estaban en la mente de todos encontrar algún día destrozamos un poco el castro ¿qué les dirías a la gente un poco que tiene castros cerca de tal? hombre evidentemente como arqueólogo lo que debo decir es que no se puede tocar un yacimiento arqueológico porque a uno le apetezca es decir excavar un yacimiento arqueológico es una tarea que deben realizar profesionales en el marco de proyectos de investigación sobre todo porque es lo que permite extraer más información de las piezas es decir alguien que excavara la muela en los años 60 o 70 porque le apetecía digamos que esa pieza que a lo mejor ahora tiene en su casa pues bueno tiene el valor intrínseco que tiene pero hubiera sido mucho más valiosa como por ejemplo el caso de la cerámica vidriada imagínate que la cerámica vidriada esta de la muela la hubiera encontrado alguien en los años 60 a lo mejor la hubiera tirado o a lo mejor se la llevaba a su casa y acababa en la basura sin embargo la información tan enorme tan importante que nos proporciona ahora mismo una pieza que aparentemente no tiene excesiva importancia es decir hombre si estamos hablando de una moneda de oro o de plata pues sí pero nos puede ofrecer desde el punto de vista arqueológico nos puede ofrecer más información y ser más importante esta cerámica vidriada por ejemplo que cualquier otro elemento pero claro dicho lo cual también debo decir que la realización de estas excavaciones digamos más o menos clandestinas o lo típico que sucedía en la muela también en cabeza del Castro en palacios que subía el cura con los chavales a excavar pues bueno no deja de ser una forma aunque fuera objetivamente fuera expolio pero no deja de ser unas intervenciones que deben ajustarse al momento en el que se hacían y a la conciencia que se tenía en ese momento de lo que era el patrimonio el patrimonio arqueológico yo creo que hoy en día pues ya es totalmente distinto y bueno todas estas cuestiones de ir a excavar simplemente por afición o con un detector de metales evidentemente yo creo que ya está desterrado de la mentalidad de la gente o debería estarlo Rubén dime dice Eduardo que en el Castro te acuerdas de ahí arriba del Castro de Vía Seca que estuviste tú trabajando con gente sí, sí, sí y sí, bueno ese no lo he mencionado porque porque es un yacimiento bueno un poco problemático allí hicimos dos sondeos en el año 2009 uno de ellos no dio ningún tipo de resultado y el otro encontramos una posible línea que podría corresponderse con una línea de muralla sin embargo no aparecieron piezas arqueológicas que nos permitieran contextualizarlo o datarlo y tampoco en ese momento recuperamos carbones para mandar a datar etcétera entonces es un Castro del que poco se puede decir ni siquiera estamos totalmente seguros de que sea Castro de que sea asentamiento es decir para eso tendríamos que seguir excavando a partir de ese sondeo que hicimos y donde salían esos pequeños ese posible esa hilada de la muralla que parece muy arrasada también parece que hay un posible foso justo antes de este de este elemento de esta estructura pero en todo caso bueno digamos que es un yacimiento que no tiene prioridad frente a la prioridad que sí que tiene de otros yacimientos si lo que queremos es extraer información evidentemente con unos recursos muy limitados que tenemos es decir no digo que no sea un Castro interesante a lo mejor si excavamos pues un sondeo un poco más allá o abrimos un poco más en amplitud encontramos restos ya con mucha más entidad y nos evidencian una ocupación también muy interesante pero con las evidencias que detectamos que documentamos en el año 2009 digamos que permanecía como un como un posible Castro entonces bueno no lo he mencionado por eso también por ejemplo excavado en el Castro de Lotero que sí que os lo he mencionado que bueno por la ayuda de los voluntarios en el Castro de Lotero que está entre Rabanal de Arriba Rabanal de Abajo y Llamas no lo he mencionado porque la ocupación que documentamos fue de época pleno medieval es decir en torno al año 1200 pico siglo XIII después de Cristo de la época de la Carta Puebla digamos lo que vimos ahí fue la presencia de una necrópolis con tumbas de lajas y restos de estructuras de hábitat lo que pasa es que bueno como se sale del ámbito cronológico de mi tesis doctoral pues no lo he mencionado pero bueno sí que estoy elaborando estamos ahora en proceso de elaboración de un artículo científico que trataremos de publicar en alguna revista científica concreta sobre las excavaciones en el Castro de Lotero y respecto al Castro de la Laguna la poca información que sacamos del mismo sí que está publicada en un artículo en la revista Cefirus artículo ya de hace 11 años del año 2010 en la revista Cefirus de Salamanca son los únicos datos que extrajimos están publicados ahí y como digo pues bueno es un Castro que posiblemente si se siguiera excavando se podrían extraer más datos pero ya digo de cara a mi tesis doctoral he preferido centrarme en otros Castros que teníamos la noción teníamos idea de que nos iban a proporcionar más datos Rubén puedes dejar de compartir la pantalla para que se vea mejor Monse Casado pregunta a ver si has encontrado restos de uso agrario o ganadero perdona un momento que estoy tratando de descompartir arriba pone un botón rojo dejar de compartir si se han encontrado restos de uso agrario o ganadero realmente no lo que os comentaba de los de estos restos de semillas que se recogieron en el Castro de la Zamora y claro las evidencias sobre los aprovechimientos agrarios y ganaderos sobre todo estamos esperando como Agua de Mayo a tener los resultados de los análisis paleobotánicos que son los que nos van a a dar idea sobre si en el entorno de los yacimientos había espacios más forestales bosques espacios deforestados para pastos de ganado o tierras de cultivo huertos y qué especies se cultivaban existe también un problema en relación con la ganadería existe un problema también muy importante y que también es una pena para los arqueólogos que es que la acidez del terreno del alto sil lo que provoca es la descomposición de los huesos tanto huesos humanos como podría ser en el caso de la necrópolis medieval que excavamos en el Otero como huesos animales y esto nos impide tener datos muy importantes por ejemplo en un Castro que yo estaba excavando varios años en la zona del Bierzo la peña del hombre la cantidad de huesos que aparecen es bastante grande y eso nos ofrece muchos datos sobre qué tipo de cabaña ganadera qué animales domésticos que explotaban que comían y sin embargo son datos que lamentablemente ya os digo por esa acidez del terreno que descompone los huesos pues no podemos tener datos sobre la cabaña ganadera de los castros en ningún periodo ni en época prerromana ni en época romana etcétera se parecen estos castros a los de la zona asturiana donde también existe minería de oro ¿la zona asturiana de él? la zona asturiana que se separecen los castros de aquí con los de allá se comparten características con ellos ¿pero qué zona de Asturias? perdona que no te he entendido no, la zona de Asturias sobre todo la relacionada con la minería del oro ah, sí, sí sí, sí, ya os digo bueno pues es muchas características comunes tanto en cuanto a la extensión que son tamaños bastante reducidos comparados con otras zonas del noroeste por ejemplo en Asturias es muy raro que un castro te alcance más de una hectárea de superficie habitable es decir de la superficie delimitada por las murallas en Asturias es rarísimo porque también quizás por la configuración topográfica por el tipo el medio casi todos los castros son en torno a la media media hectárea quizás aquí pues bueno tenemos castros como la Zamora o el Castro de Arayo que son un poco más grandes pero luego otros castros la Muela también tiene algo más de una hectárea pero otros castros como Salientes Cabeza del Castro o Mariel pues bueno responden a estos tamaños similares digamos de en torno a la media hectárea una hectárea y luego en contra las ocupaciones pues sí digamos que tanto las piezas los materiales como los tipos de ocupación y sobre todo en época romana esa vinculación a las minas de oro que de hecho es una de las razones por las que pervivieron los castros por ejemplo en la zona oriental de Asturias donde no hay minas de oro romanas parece que los castros dejaron de ocuparse antes y sin embargo tanto en la zona del Bierzo Alto Sil como en la zona de Allande por ejemplo el castro de Sanchuís o en toda la cuenca del Navia como los castros de Coaña Chausa Martín etcétera si siguieron ocupando castros que tenían origen en la edad del Hierro fue porque servían para albergar a la población indígena que trabajaba en las minas de oro y en muchos casos como os decía a contingentes militares al menos en un primer momento en el siglo I después de Cristo a contingentes militares relacionados con la puesta en marcha de las minas de oro quizás ya en el siglo II surgieran asentamientos romanos en llano como por ejemplo a mí se me está ocurriendo en el Alto Sil en la zona de la Ciana la puebla de Samamés de la Roza de donde procede un ara un ara gotiva y quizás posiblemente fuera un asentamiento romano lo que pasa es que es una zona que ahora está muy desconfigurada por todas las naves por todas las obras pero ese tipo de asentamientos podrían haber surgido quizás a finales del siglo I o durante el siglo II después de Cristo pero en un primer momento lo que se hacen los romanos es recupar castros ya existentes o incluso crear castros nuevos como es el caso de Cabeza del Castro en Palacios es un castro que no existía anteriormente y su ocupación se inicia a la llegada de los romanos sin más preguntas antes de hacernos algo para terminar perdona Félix ¿me comentabas algo a mí? si no hay más preguntas si quieres decir alguna cosa para terminar simplemente muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno como he dicho agradecimiento a todas las personas que han colaborado en las excavaciones de momento por mi parte va a haber un receso en lo que es el trabajo de campo hasta que consiga acabar la tesis doctoral que posiblemente será el año que viene a principios del año que viene con lo cual culminará toda esta investigación esperemos que se pueda publicar y que esté disponible para que la gente de la Ciana pues pueda tener una publicación con todos los resultados en forma de libro con los resultados y con bueno con todos los restos que hemos recuperado que también desde un punto de vista no solo de la investigación sino la identidad local actual de la gente de la Ciana o de la gente que se considera cercana a la Ciana conocer sus raíces es fundamental y por ello la publicación de los resultados es una tarea absolutamente necesaria no solo digamos como resultados de la investigación a nivel de revistas científicas que al final tienen un acceso muy restringido sino de publicaciones de carácter general que puedan ser accesibles a todo el mundo Bueno a ver si en ese momento nos puedes dar una charla ya en directo contando otros resultados Esperamos que sí Esperemos que sí Hay aquí una última pregunta que ha subido de Monse si hay alguna ruta turística de Castro La verdad es que que yo sepa no lo que pasa es que yo vivo en Salamanca y llevo aquí bastante tiempo que últimamente voy poco por Villablino Creo que no Habíamos planteado al Ayuntamiento un proyecto y sigue en pie el planteamiento de señalizar una ruta por las zonas de oro las zonas mineras en concreto dos rutas una de ellas a la zona de las minas de oro que hay entre Tejedo del SIL y Villajer es decir la zona del Miro hacer una ruta que podría ser de acceso desde cualquiera de los dos pueblos desde Villajer o desde Tejedo para poder ver las explotaciones que hay justo en el collado en ese collado que se llama Las Cogochas y luego también otra ruta desde Rabanal que esa la hicimos en verano del año pasado que la organizó la gente de la aula geológica de Robles una ruta circular desde Rabanal de abajo para subir a ver las explotaciones de Brañadurria incluso poder asomarse a las cárcavas del Couto de Salientes el planteamiento está ahí y sería muy interesante desbrozar la ruta los senderos y con carteles explicativos pero como digo el proyecto está ahí y que yo sepa de momento no se ha hecho nada Sería un buen complemento a uno de los castos Sí, sí, sí por supuesto un acceso incluso bueno me parece que el sendero que va de Río Oscuro a La Muela se puede transitar perfectamente pero vamos digamos estas pequeñas rutas desde la Ula de Río Oscuro al Castro de La Muela también la subida bueno eso es un camino que se sube mejor al Castro de La Zamora no sé cómo está el camino para subir desde la Corradina de Villablino al Castro de La Zamora que también se podría señalizar Sí Está bien se puede hacer bien desde Sosas o desde la Corradina o desde la Corradina y como digo pues señalizar alguna ruta para interpretar es decir para que la gente pueda subir a ver las explotaciones de oro y poder interpretarlas porque claro es algo relativamente complejo toda la infraestructura hidráulica la zona donde se sitúan las cortas donde se extraía el mineral el proceso de lavado la evacuación de estériles todos esos procesos requieren de una interpretación mediante cartelería etcétera que sería muy interesante tener en la Ciana Bueno pues si no hay más preguntas pues vamos a cerrar la sesión Pues nada muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias.